Saludos amigos de Principalmente, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa de interés jurídico e institucional. Estamos como siempre en las redes sociales, pueden seguirnos en arroba principalmente t y en youtube a través del canal buscando principalmente tv. En esta ocasión tendremos la participación del doctor Manuel Ulises Bonelli Vega, un destacado jurista y académico dominicano con quien conversaremos sobre todo temas principalmente vinculados al derecho penal. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100 mil millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200 mil niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70 mil profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Saludos amigos de Principalmente. Nueva vez con ustedes aquí. En este programa que tiene una hasta audiencia en todo el país. Y también en los Estados Unidos, América Central, América del Sur. Un programa que lo hemos caracterizado por ser un programa educativo. Que le lleve orientación en sentido general a la ciudadanía. Sobre todo del derecho. Del derecho vivencial. De lo que la gente vive el día a día y de lo que la gente quiere saber. Todo ese público, estudiantes de derecho, abogados. Y por qué no, el ciudadano común y corriente que también sigue a principalmente. Hoy vamos a contar con la presencia de un joven jurista. De una larga trayectoria en su ejercicio profesional y su ejercicio académico. Se trata del licenciado Ulises Bonelli. Quien también tiene una vasta experiencia, como lo una vasta experiencia como maestrado juez. Ocupó durante varios años el cargo de juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Hoy ya está en pleno ejercicio de su carrera. El licenciado Ulises Bonelli se ha destacado básicamente en el campo del derecho público. Y mucho más especialmente en el derecho penal. Y el derecho procesal penal. Eso no quiere decir que también tenga vastos conocimientos del derecho administrativo. Derecho constitucional. Que también ha realizado el curso maestría. Y ha estudiado también fuera del país. Tiene varias obras escritas. Básicamente en el derecho penal. Pero hay una obra del licenciado Ulises Bonelli. Que ha sido teto de estudio y comentario en los corrillos judiciales. Tanto nacionales como internacionales. Que tiene que ver con esa obra que escribió sobre la extinción de dominio. Es un tema que él maneja con bastante destreza. Pues con el licenciado Ulises Bonelli vamos a tratar este y otro tema interesantísimo. Que yo sé que serán del agrado de todo ese público principalmente. El licenciado Bonelli para Pedro, Ramón, un servidor. Y el licenciado Olivo Rodríguez que se encuentra de vacaciones. Es un honor contar con su presencia aquí en principalmente. Y vamos de inmediato a pasar. Para que usted nos dé su opinión en términos de lo que ha sido una reforma que está en curso aún en el Congreso Nacional. Que fue aprobada ya por la Cámara de Diputados y que está pendiente de aprobación por el Senado de la República. Que tiene que ver con la reforma al Código Penal de la República Dominicana. Bien, primero que todo quiero dar las gracias, distinguidos amigos, por recibirme en este tan prestigioso programa. Y de inmediato vamos a pasar a hablar de este tema, de la reforma al Código Penal que cursa en el Congreso. Ya, como bien dijiste, aprobada en dos lecturas consecutivas por la Cámara de Diputados. Tuve la oportunidad yo de trabajar en la última etapa de la elaboración del proyecto. Al unirme a la comisión, aparte de la comisión redactora, nos unimos en un grupo de académicos. Estuvo ahí Pedro, estuvo Ramón, estuve yo, estuvo el amigo Ricardo Rojas. León, y los amigos Miguel Valerio, junto a Lorenzo Fermín, que era de la comisión, y al profesor Altañán y otros juristas miembros de la comisión. Pues este código, tal como fue aprobado, yo entiendo que es un código que viene a resolver una gran problemática en la República Dominicana. Pues hay que tomar en cuenta que el código que hoy en día tenemos vigente es el código que fue aprobado en 1884, o mejor dicho, puesto en vigencia en 1884, traducido, pero que en realidad era el código de 1810 francés, o sea que nosotros estamos trabajando hoy día con un código de más de 130 años, de 200 años, de más de 200 años. Siempre me gusta repetir una frase del profesor Binder, frente a este tipo de situaciones, es que nosotros estamos combatiendo una delincuencia que hoy día se monta en jets con armas sofisticadas, con herramientas sofisticadas, mientras nosotros los perseguimos en carreta, porque el código data de la época de la carreta. Así las cosas, este código que está cursando en el Congreso, esta pieza, viene a resolver este tema porque es un código moderno, se trata de un código actualizado, debo eso sí destacar que quizás no es el mejor código del mundo, pero sí es mucho mejor que el que tenemos. Y yo diría, repitiendo atrevidamente una frase del amigo Miguel Valerio, que podríamos llamarlo que es el código de la transición, y que en unos años, 30 años quizás, más adelante vamos a tener un código excepcional. Mientras tanto tenemos un código muy bueno y útil al combate de la criminalidad. ¿Y por qué tú dices con él que se trata de un código de transición, este código? ¿Por qué tú dices que no es tan como debería ser, sino que es un código que espera algo más para modificarse, para estar completo? Bueno, porque real y efectivamente, si vamos a la academia jurídico penal actual, el mundo penal anda por otros rumbos y la ciencia penal ha logrado desarrollar un pensamiento mucho más cónsono quizás, hasta con la idea consagrada en nuestra constitución, de un país plenamente democrático, reconocedor de los derechos fundamentales, etc. Entonces, nuestro código quizás se ha quedado, el código que tenemos, un poquito más atrás que otras ramas del derecho, el derecho constitucional, los derechos fundamentales, etc. Y este código quizás pudo ser más abarcador, quizás pudo lograr otras conquistas que no pudimos lograr porque, como sabemos, nuestra sociedad todavía quizás no se encuentre preparada para este tema. Por eso, discusiones tan áridas se dieron en la etapa pre-congresual, con temas muy sensibles como el aborto, con temas como el de los feminicidios, los conflictos de género, etc. Todavía nuestra sociedad no está en las condiciones de ponderar muchos de estos principios que recogen códigos modernos y por eso yo hablo de un código de la transición, un código que nos prepare a abrir un poco más la mente para aceptar un código más moderno y más acorde quizás con estos principios. Fuera de la parte específica o de la parte especial del código penal, tenemos la parte general, que yo creo que ahí se avanzó bastante. ¿Cómo tú crees que esa formulación de la parte general va a impactar no solo al código en sí, sino a toda la otra legislación dispersa? Quizás si ponderáramos cuál es el paso más grande que hemos dado, es precisamente el fortalecimiento de la parte general del código. Nosotros tenemos un código hoy día que la parte general es muy débil. La parte general del derecho penal la ha creado la doctrina y la jurisprudencia. Los principios capitales del derecho penal, que no están en el, o están muy pocos en el código penal, lo desarrolló la doctrina y la jurisprudencia. Ejemplo, nosotros todos en la escuela de derecho vimos, cuando estudiábamos derecho penal general, vimos el tema de la figura del estado de necesidad, por ejemplo. Y el estado de necesidad no estaba en el código. Hoy día tenemos esta figura dentro del código. Pero otras figuras, como los temas de la tipicidad, los temas de la claridad de la ley, etc., van a estar dentro del código como parte integral de él. De manera que lo primero que hace el código es tener una parte general, que tiene unos cincuenta y tantos artículos, que va a regular y que va a gravitar sobre la parte especial del código, pero no solo sobre la parte especial del código, sino sobre toda la legislación penal especial. Porque el código hizo, quizá siguiendo el patrón del código procesal penal, que abre reconociendo la superioridad de la constitución y la superioridad de los principios fundamentales, reconocido por la normativa internacional, frente a la demás normativa procesal, de igual modo el código penal abre, en su artículo 1, reconociendo la superioridad de la constitución, la superioridad de los principios fundamentales y la superioridad de los principios establecidos en el mismo código, de los principios generales, sobre toda la legislación, o sobre toda la parte especial del mismo código y sobre la legislación penal especial. Un tipo de normativa irónica, yo siempre he dicho esto, y es porque los abogados dominicanos no estábamos acostumbrados hasta hace muy poco tiempo a sentir la verdadera superioridad de la constitución y el legislador, como de una manera irónica diría yo, le dijo a los abogados, Mira, como tú no crees en la superioridad de la constitución y nada más crees en lo que dice la ley, entonces yo aquí en la ley, te digo yo la ley, la ley te dice que la constitución es más grande que yo. Es una manera irónica, yo a veces, incluso en las aulas, digo que es una manera un tanto burlona o un tanto dramática de decirle a los abogados en ejercicio, mira, como tú no crees en mí, crees en este, este te está diciendo que yo estoy por encima. Entonces, este tipo de normativa es con la que arranca el código en el artículo 1 y después viene con un despliegue de principios que son todos propios de la teoría del delito y que van a servir para resolver muchísimos conflictos que la parte especial no tiene que decirlo necesariamente de manera expresa. Por ejemplo, en la normativa general figura lo relativo a la comisión por omisión como una normativa de aplicación general, de manera que no tengo yo que decir en el homicidio o en cada delito que va a haber comisión por omisión. Si se puede construir la posibilidad de comisión por omisión en X delito, como está ordenado de manera general allá adelante, pues se va a aplicar. Un tema de una importancia capital en lo que tiene que ver con un nuevo instrumento como el código penal, tomando en cuenta sobre todo nuestra, digamos, nuestra madre patria en materia de derechos, que es la Francia. Sobre todo un código francés de 1810, que es el que está, estamos, digamos, en el camino de sustituirlo por otro código, que tiene al mismo tiempo muchísimos elementos franceses, pero que al mismo tiempo lo conjuga con una dogmática de naturaleza, digamos, de nacionalidad o de origen alemán. Sería bueno que tú nos contara cómo el código logra conciliar dos escuelas que no son iguales, que tienen particularidades cada una, que la distinguen, que se distinguen nítidamente y que incluso parten de presupuestos distintos en torno a la misma construcción del delito. Bien, pues el código lo hace, diría yo, que de manera magistral. Se ha logrado un instrumento que concilia, digamos, o que consensúa, si se puede decir, las diferencias que pudiera haber entre ambas corrientes ideológicas o de pensamiento penal. Yo diría que aquí entra un aspecto importante y es que siempre se critica el hecho de que nosotros nada más copiamos, nosotros nada más copiamos y que en algún momento copiamos de Francia con el código procesal penal, se nos dice erróneamente que copiamos de Argentina cuando no es así, cuando no es así, el código modelo iberoamericano es un poco de todo, de toda la realidad latinoamericana y en el código penal yo creo que en los redactores y en todos los intervinientes en las diferentes fases, ha estado muy presente esta preocupación y que se ha logrado hacer aplicación de la palabra acuñada por el queridísimo amigo José Alberto Cruzeta hace tiempo de que se ha aplatanado la norma, de manera que se ha logrado conjugar y llevar a la realidad dominicana muchas cosas. Por ejemplo, hay muchas figuras, tanto en la parte general como en la parte especial, que los intervinientes en la redacción de la norma se ve que tomaron en cuenta la situación que había ocurrido en la República Dominicana y el tratamiento que le había dado la jurisprudencia y la preocupación que tenía la doctrina y jurisprudencia nacional sobre determinada aplicación y también tomando como experiencia los conflictos que en la práctica se venían presentando. Para muestra, me viene a la cabeza lo que la doctrina tradicional del robo, por ejemplo, en el robo, la sustracción fraudulenta de la cosa de otro y cómo la doctrina y la jurisprudencia construyeron la tesis de la sustracción necesariamente a través de la aprehensión material de la cosa. Sabíamos en el derecho penal cuando estábamos en la universidad nos enseñaban que como para que hubiera sustracción tenía que haber la aprehensión material de la cosa, decían los profesores, por eso el amor no se puede robar, por eso el aire no se puede robar, porque no se puede aprender, no se puede agarrar materialmente. Pero también tenía que haber la falta de voluntad, es decir, la intención y la violencia. Exacto. O sea, quitarte la cosa en contra de tu voluntad. Exacto, sí, que no hubiera la entrega voluntaria. Esa sustracción a excuso con fraude. Sí, pero ¿qué pasa? Que con el tiempo se comenzaron a suscitar conductas que en la realidad folclórica, si se quiere decir, en lo que la gente entendía, el vulgo entendía, era un robo. Y por ejemplo, en los años 90 altos, después del 95, sobre todo con el desarrollo de la técnica de la computadora y estas cosas, comenzaron a tener lugar sustracciones de cosas, sustracciones por ejemplo de grandes capitales a través de estos mecanismos, y no encajaban en la conducta de robo, porque no encajaban en el tema de la aprehensión material de la cosa. O sea, a una gente fácilmente lo desplazaban de un gran capital sin ponerle la mano, sin agarrar el capital. Y esto tenía serios problemas. Yo recuerdo los conflictos que se dieron con casos que se dieron tanto aquí en Santo Domingo como en Santiago principalmente, de una serie de jóvenes que compraban a través de internet, y entonces hubo compras fraudulentas y le robaban el dinero a gente, y defraudaban tiendas y no había manera de perseguirlo, ¿verdad? No había manera adecuada de perseguirlo. El código quizá, el redactor pensando en esto, cuando llega a la redacción del robo, dice el que sustraiga por cualquier medio, ¿verdad? Y agrega esa palabra ahí, y le está entonces dando, enviando el mensaje a los aplicadores de la ley, de que no únicamente el medio de la aprehensión material de la cosa es el que hace posible el robo, sino que pudiera haber otro medio, y piensa con eso, en que en el futuro, en el futuro, como avanzan las cosas, la ciencia nos podrá llevar a que con el pensamiento nosotros podamos sustraer una cosa, y entonces es por cualquier medio, y quedaría cubierto. Así que así se soluciona una discusión muy vieja como otras tantas en diferentes aspectos. Con tu permiso, Ulises, hacer una breve pausa, y luego continuamos con otros interesantes temas que queremos conversar con el licenciado Manuel Ulises Boneño. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100 mil millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200 mil niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70 mil profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Continuamos con Principalmente. Nos acompaña el licenciado Manuel Ulises Boneño. Veníamos hablando en el segmento anterior acerca de cómo en el proyecto de Código Penal se abordan algunas figuras tradicionales, pero ya con soluciones para la actualidad, para el ahora. Tú venías hablando sobre el robo y sé que hay otros aspectos a los cuales viene a dar solución la fórmula empleada por el legislador en el nuevo texto. Otro aspecto interesante acerca del robo es una práctica que venía sucediendo por muchos años y es el robo, cómo los ladrones quienes cometían robo salían de los objetos de manera rápida vendiéndolos e incluso como algunos establecimientos comerciales, y no me estoy refiriendo necesariamente a las llamadas compraventas o casas de empeño que estaban reguladas por una ley, por la ley 387 del 36, que regulaba el negocio de la casa de empeño, sino particularmente negocios que se dedican a la compra de este tipo de objetos y reventa. Caso muy sensible en la población es el caso de los lugares que venden piezas usadas de vehículos. Usted salía cualquier día de su casa y se encontraba con que su vehículo no tenía los tapabocinas o no tenía los espejitos laterales, generalmente de casas automotrices extranjeras muy caras y que cualquier espejito de eso le costaba lo que quizá antes costaba una motocicleta, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Ir a la casa matriz es muy caro. Usted va a algunos lugares, aquí en la propia capital, y lo encuentra a un módico precio y probablemente si usted tuvo el cuidado de previamente hacerle una marquita a su espejo, usted encontraba su mismo espejo a la venta en ese lugar. ¿Por qué? Porque este tipo de negocios se basa en las reglas básicas del derecho. La posesión en materia de muebles vale títulos. Si yo me aparezco con un espejo allí, él no tiene por qué preguntarme a mí de dónde yo lo saqué y me lo compra. Y solo con decir, bueno, un negocio bueno, me lo vendió barato, de buena fe, etc. Ahora, a este tipo de negociantes, el código le trae una solución. Bueno, haciendo una distinción. Si lo hace de manera voluntaria y a sabienda de que es robado, entonces es cómplice del robo y entonces se sanciona más severo. Pero si su conducta es basada en la dejadez y en el descuido, ¿verdad? Y en el hacerse el tonto, pues entonces el código le impone una pena bajo la idea del debido cuidado, ¿verdad? O sea, un delito culposo, una falta. Es decir, vamos a suponer, el dueño del respuesto de este negocio, de respuestas usadas, generalmente que hay muchos en todo el país, está en la obligación de cuando alguien se le apersona, vendiéndole determinado producto usado, de cuestionar a ese vendedor la procedencia de ese producto. La procedencia, y va a tener que llevar registros, lo más seguro. Quizá quedarse con cédula. Quizá quedarse con cédula. El tema del precio. El tema del precio. O sea, si tú sabes, si tú eres el dueño de un repuesto, tú sabes que un aro de un Mercedes-Benz vale nuevo, para poner un ejemplo, 50 mil pesos. Y que usado puede costar 30 mil, ¿verdad? Entonces, una gente que venga y te lo venda por 2 mil pesos, no te puede decir tú que tú no sabías que eso era, venía de mala procedencia. Pero lo que va a tener que estar, tener mucha cautela en cómo hacer el negocio, porque si no tiene la cautela, entonces se le va a poder imputar su negligencia. Y entonces, imponerle una sanción no tan severa como la de complicidad, pero sí una pena que va, incluso que puede ser paga con cárcel. Esto, obviamente, que va a generar una mayor regulación de los negocios, y por ende, va a desacelerar, va a desincentivar el robo, porque no van a tener las personas que hacen este delito donde salir de la pieza o del producto. Así que estas cosas en el robo, ¿verdad? Otras figuras que pudiéramos ir avanzando, avanzando, ya en el ámbito de los mismos delitos, familias del robo, como son el abuso de confianza y la estafa. Antes de pasar ahí, Luis, vamos a ver el robo agravado. Es decir, el robo a mano armada, lo que llamamos comúnmente el atraco. ¿Ese robo tiene una especificación, una tipificación especial? ¿Cómo lo aborda el código? Nosotros hemos tenido siempre esa figura dentro del código, ¿verdad? El robo haciendo uso de armas y el robo con violencia. Lo que hace el código en estas circunstancias, sobre estos tipos, es que le aumenta la pena. Robos que antes eran sancionados a 20 años, ahora pasan a una escala mayor, me parece que son de 20 a 30. O sea, que existe la posibilidad de sanciones mucho más graves. De manera que lo que hace es que agrava la pena en estos casos. ¿Y en torno a la simplificación de las agravantes? ¿El tema del código antiguo, el tema del código presente? Sí, no, están mucho más simplificadas. Antes, a veces las agravantes había que prácticamente hacer una suma de tantas cosas que a veces no era posible. Ahora es mucho más fácil retener las agravantes sin necesidad de buscar muchas cosas que antes lo eran. Sí, de noche, en casa habitada. Sí, de noche, casa habitada, estas cosas. Cuatro del artículo 381. Sí, cuatro de una, dos de otra, ¿verdad? Que tenía el código, el código actual te dice, por ejemplo, en el 381 una serie de agravantes. Después, en el 384, por allá, te dice, bueno, pero si nada más tiene dos de la del 381 y en el 385, en el 386 te dice, dos, cualquiera de la del artículo anterior, esa complejidad en crear la norma no está en el actual código. Entonces, se maneja de una... Simplifica. Se simplifica de manera muy interesante. Otro aspecto es lo relativo a lo que hoy es el artículo 380 del código penal, que es la exoneración o la... Del robo entre esposos. Del robo entre algunos familiares, ¿verdad? O sea, esposos, ascendientes, descendientes. Hermanos, hijos de padres. Por un lado, se incluye a más personas, ¿verdad? Dentro de la exoneración. Porque antes, irónicamente, en el 380, el robo entre padre e hijo estaba... ¿Exonerado? Exonerado. Sin embargo, el robo entre hermanos no estaba exonerado. Ahora está incluido los hermanos, pero también está un aspecto muy interesante y es que cuando el robo, aún entre estas personas, recae sobre determinados objetos, sí está penado, como por ejemplo, el robo de los documentos de identidad. O sea, o los documentos necesarios para la vida cotidiana de las personas. Esto se da muy particularmente por experiencias que se han tenido en otras latitudes y que, obviamente, el legislador dominicano entendió, el redactor entendió que aquí ocurría de forma similar. Y es la posibilidad que tiene, por ejemplo, sobre todo entre esposos, de que el esposo no quiera, por ejemplo, que la esposa lo abandone. Entonces, como un mecanismo para tenerla, digamos, un poco aguantada, es que le roba la cédula y el pasaporte, como forma de que ella no se pueda mover, ¿verdad? O que no pueda abrir una cuenta, o que no pueda ir a sacar una cuenta. O la esposa celosa, ¿verdad?, que no quiere que su esposo ande por ahí, pues sencillamente agarra y le roba la cédula, porque sabe que sin la cédula no puede hacer ninguna operación. Entonces, eso sí lo sanciona, o sea, excluye la exclusión, vamos a decir, valga la redundancia, de esta posibilidad. Lo que indica que en ese caso, de presentarse esa situación, pudiera ser perseguida penalmente. Sí, van a ser perseguidos penalmente, exactamente. Así es. Entonces, quizás ahora sí pudiéramos ir pasando, ¿verdad? Creo que sí que debemos pasar ahora a la prima hermana del robo, que es la estafa. Sí, la estafa prácticamente se mantiene en columna en la redacción. Lo interesante, aunque la redacción es mucho más diáfana, aquellas cuestiones de las ideas quiméricas, los acontecimientos quiméricos que a veces daba trabajo para construir, basta y sencillamente un manejo fraudulento para lograr la entrega de la cosa. Ese es el aspecto nodal de la estafa. Pero lo que resulta más interesante de todo es el otro primo hermano, que es el abuso de confianza. El abuso de confianza. El abuso de confianza tenía la particularidad en la actual legislación que para que se tipificara se necesitaba que la entrega de la cosa, a men de que fuera voluntaria, igual que en la estafa, que es voluntaria, tenía que ser necesariamente a través de unos determinados contratos. Es decir, la cosa tenía que ser entregada a través de una relación contractual entre quien la recibía y entre quien la entregaba, y no cualquier relación contractual, sino una relación contractual determinada. Y el código citaba unos cinco o seis contratos. El contrato de depósito, el contrato de alquiler, si mal no recuerdo, el contrato de préstamo a uso como dato, y el contrato de mandato, y otro contrato que ahora no me viene a la memoria. Esto entonces traía una serie de interpretaciones. Recuerdo yo la discusión que se sostuvo por mucho tiempo cuando aquellos casos de las quiebras bancarias de los años 80, donde el Estado no persiguió, sino que quienes persiguieron fueron los ahorrantes particulares. Entonces, muchos acudieron a la tipificación o a acusar a los banqueros perseguidos de abuso de confianza. Porque, ¿qué era lo que ocurría? Que una persona iba, depositaba sus capitales en el banco, y alegadamente estas personas lo habían distraído o le habían dado un uso distinto al que originalmente se había pactado entre ellos. Bueno, entonces decían, como el contrato de depósito está aquí, se caracteriza el abuso de confianza. Entonces, ahí venía la jurisprudencia y decía, sí, pero el contrato de depósito al que se refiere el código penal es el contrato de depósito al que se refiere el código civil, que es un contrato de naturaleza esencialmente gratuita, o sea, no onerosa. Es el depósito que yo te doy a guardar algo a ti. Mira, te deposito en tus manos esto. Pero una vez genera intereses, ese depósito ya no hay, el contrato de depósito exigido y por tanto no hay abuso de confianza. Eso trajo como consecuencia que en diferentes tribunales del país condenaron a esta persona y en otros tribunales del país descargaron a esta persona por la falta de tipificación del contrato de depósito. Y totalmente sostenible jurídicamente, usted podía estar o no de acuerdo, pero jurídicamente se podían sostener ambos ángulos. Bueno, el código penal actual, el que está en el Congreso, pues hace abstracción de la necesidad de que la entrega se haga a través de uno de estos contratos. Basta y sobra con que la entrega se haga de manera voluntaria para un destino y que se le dé un uso distinto al cual fue entregado para que el abuso de confianza se configure sin necesidad de que se distinga qué tipo de contrato interviene. O sea que ahora lo que hace la figura es que amplía la figura del abuso de confianza y va, digamos que a abrazar muchas conductas que antes quedaban por fuera por temas de tipicidad. Una pregunta que quizás nos interesa a todos por su importancia y por su cercanía con la reforma constitucional que acabamos de, la nueva constitución que acabamos de darnos, es el tema de si el código penal se ha encargado de proteger derechos fundamentales por la vía penal. Habida cuenta de que anteriormente, digamos que salvo el caso del honor y salvo el caso de la libertad personal, los códigos no se encargaban de ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de protección presenta el código para estos derechos, para estos intereses? Bueno, los temas de derechos fundamentales, por ejemplo, los encierros ilegales, las torturas que están sancionadas, o sea, todo lo que es el trato vejatorio por parte de la autoridad en contra de los ciudadanos, y que otras cosas, bueno, la libertad de tránsito, ni decirlo, ¿verdad? El abuso de autoridad. El abuso de autoridad. Ah, la libertad de expresión. Ah, el tema de la libertad de expresión está ahí sancionado, aunque todavía yo no sé en qué quedó en la Cámara de Diputados el tema de la discusión que hubo de la difamación cuando era por medios de prensa. Esa discusión que hay ahí todavía es un tema un poco sensible. Parece ser que se superó, que están separadas y que se ha conservado la del código, que es distinta. Sí, se conservó la del código y la otra se quedó en la ley 6132. Sí, así fue. Así es. Pero... Y el tema de los delitos contra la administración de justicia, que me parece que hay algo nuevo. Sí, en los temas de los delitos contra la administración de justicia hay un tema muy interesante. Está la estafa procesal, por ejemplo, que se incluyó. No así llamada, pero es lo que es la figura de estafa procesal, que cuando una persona introduce un documento en justicia, un documento apócrifo, ¿verdad? Un documento falso. Y con ese documento obtiene o trata de obtener un fallo. Digamos que, por ejemplo, tú vas y en materia de medidas de coerción, tú vas y deposita, para aprobar el arraigo del ciudadano, tú vas y deposita un certificado laboral falso. Un certificado de título falso. Un certificado de título falso, tendente a probar que la persona tiene una propiedad y que, por tanto, tiene arraigo. Si eso se logra aprobar, aparte de la falsificación del título, hay un delito de tratar de defraudar o de defraudar a la justicia. Y eso está sancionado. Un poco el tema de la disciplina judicial, o sea, la conducta de las partes frente al tribunal, se regula un poco esto como para tratar de resolver unos conflictos que se presentan ahí. Hay dos preguntas que tienen que ver con algo que ya discutíamos antes, la parte general, pero que me inquieta mucho porque es, digamos, básico en el estudio del derecho penal. La clasificación tripartita de crímenes, delitos y contravenciones se mantiene. La otra pregunta, ¿las penas se diversifica el régimen de penas o se mantiene la misma? Bien, el sistema tripartito de infracciones, si bien no sigue el sistema tradicional, se mantiene la clasificación tripartita. No hablamos de crímenes, delitos y contravenciones, sino hablamos de infracciones graves, menos graves y leves. Es un sistema tripartito. Ahora, la lógica del sistema tripartito anterior, que traía una serie de consecuencias distintas, incluso procesales, ya esa lógica no tiene razón de ser. Habían sido superadas con el código. Habían sido superadas con el código procesal penal. Pero sí para las penas y para la escala de penas, va a variar conforme a las infracciones sean graves, leves o menos graves. Seguimos teniendo reclusión mayor, reclusión menor, todo a la misma denominación de penas. Sí, las penas, pero son en escalas distintas. Hay una pregunta distinta que de seguro nos va a interesar a todo tu parecer en torno a ella. Y es el tema, el código nos trae unos principios generales. ¿Esos principios generales son aplicables a las infracciones que están por fuera del código o no lo son? Sí, son aplicables, porque el artículo 1 del código dice expresamente que los principios generales contenidos en el código se aplican tanto a la parte especial del código como a la legislación penal especial dispersa por fuera. O sea, que se aplica de manera general estos principios. Interesantísimo. Indudablemente que Ulissi maneja al dedillo lo que ha sido la nueva reforma que está en curso. Ya pasó por la Cámara de Diputados y ya está en el Senado de la República. Vamos a hacer una breve pausa porque es un tema de mucha actualidad, de mucho interés, para proseguir con principalmente. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100 mil millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200 mil niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70 mil profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Seguimos, amigos, con el licenciado Ulissi Bonelli. Indudablemente que nos hemos quedado en la reforma del Código Penal. Porque la verdad que reviste un interés para nosotros y yo sé que para todo el público, principalmente porque es el día a día del derecho. Es el día a día lo que la gente ve cuando tiene, confronta algún problema, que lo acusan de robo, que lo acusan de estafa, o que lo estafaron, o que le robaron. En fin, es lo que se ve en la cotidianidad. Pero en este código, tal y como tú lo planteaste, Ulissi, lo plantea como un código de transición. Y ciertamente las leyes no pueden ser estáticas. Deben cambiar como cambian los tiempos. Yo estaba leyendo recientemente un clásico del derecho latinoamericano, Eduardo Novoa Monreal. Dice el derecho como obstáculo al cambio social. Y precisamente una de sus inquietudes que planteaba Eduardo Novoa Monreal era ese estancamiento de las normas jurídicas, sobre todo en América Latina. Él decía que, a pesar de que habíamos copiado de esos códigos franceses, el código penal, el código civil, nos habíamos quedado estancados. Y ciertamente lo demuestra. Eso fue en el año 1972 que Eduardo Novoa Monreal escribió ese libro, El derecho como obstáculo al cambio social. Y fíjate qué actualidad tiene la visión de ese jurista, un jurista chileno, destacadice en su momento. Porque nosotros teníamos casi, o tenemos casi 200 años, con el código penal francés, que fue que lo copiamos de Francia. Sin embargo, ya ese instrumento jurídico penal no responde a las expectativas de los cambios que ha experimentado la sociedad dominicana y a nuestra realidad social, cultural y política. Entonces, hay nuevos elementos de la criminalidad que yo entiendo que deben ser abordados por ese código y que fuera de cámara tú te referías a él. Y es un crimen, un delito, que se ha convertido en toda una novedad en República Dominicana en los últimos años. Tiene que ver con el crimen del sicariato. ¿Cómo se aborda en ese nuevo código penal el crimen del sicariato y cuáles son las consecuencias y la forma en que se puede tipificar el mismo? Bien, no puedo yo dejar de decir que la inserción de la figura del sicariato en el código penal, a mí en lo personal, me parecía irrelevante e innecesario. No porque no ocurra, todos sabemos que está ocurriendo del sicariato, pero que técnicamente no era necesario porque el sicariato no es más que un homicidio planificado. Y ese homicidio planificado estaba y está sancionado en el código penal bajo la figura del asesinato. Y el código nuevo trae el asesinato y lo sanciona de 30 a 40 años. Sin embargo, los legisladores, digamos que contrariando incluso las recomendaciones de la comisión redactora, incorporaron la figura del sicariato como tal, o sea, definieron el sicariato y lo sancionan de 30 a 40 años. De manera que lo que ha hecho el legislador es una redundancia, ¿verdad? En términos técnicos, en términos técnicos, jurídicos. Esto no quiere decir que yo en lo particular no crea que debe sancionarse, claro que debe sancionarse. Lo que digo es que no era necesario hacerlo de la manera que se hizo, pero así se incorporó, está la figura del sicariato definida, aunque para mí técnicamente no es más que una redundancia del asesinato y que con haber dejado el asesinato lo hubiéramos logrado. La sanción, sí, entonces es de las más graves. Es de las más graves, es de 30 a 40 años. ¿Cómo queda la escala de penas en el Código Penal? O sea, ¿cuál es la más grave de las penas? De 30 a 40 años, pero es bueno ahí tocar un aspecto y es el aspecto del cúmulo de penas que el Código trae. Sabemos que hoy día existe por vía jurisprudencial adoptado el sistema del no cúmulo de penas. ¿Qué significa esto para que el pueblo ya no nos pueda entender? Bueno, que hoy día a una persona que lo procesen porque cometa 10, 12, 5, 4, 3 delitos o crímenes distintos, digamos que por ejemplo hizo hoy un atraco en un lugar, a la semana mató a alguien y dos o tres días después vuelve y hace otro atraco y entonces es cuando es detenido, ¿verdad? Y sometido a la justicia, a esta persona, hoy día lo someterían, lo juzgarían por todos estos hechos, lo condenarían por todos estos hechos que acarrean uno, una pena de 20 años, otro, una pena de 30 años y otro, una pena de 20 años. En vez de sumar 20 más 30, 50 más 20, 70, hoy día solo es posible sancionarlo a la pena mayor de ellas que es la de 30 años, de manera que como no hay cúmulo de penas no se suma. En el nuevo código existe un sistema dual, un sistema dual, dependiendo de cómo se ve el cúmulo de las infracciones. Hay lo que es cúmulo ideal y cúmulo real. Hay cúmulo ideal cuando por un solo hecho se violan varias normas penales. Ejemplo, una persona que en un atraco mata a la víctima, violó los tipos penales de atraco y los tipos penales de homicidio, ¿verdad? El tipo penal de homicidio. Pero como fue por un solo hecho, eso es cúmulo ideal y en esa hipótesis solo se podrá imponer la pena más grave de las que acarrea el delito. Como si fuera hoy día, no habría cúmulo de penas en ese sentido. Si es cúmulo real, que es el ejemplo que yo había puesto, yo atraqué hoy, maté mañana, atraqué de nuevo después, hay tres hechos distintos, en momentos distintos, entonces hay cúmulo real y ahí se pudiera acumular la pena. pero la ley pone un máximo posible. Hay cúmulo real sin que en ningún caso se pueda imponer una pena mayor a los 60 años. De manera que la pena máxima a la que pudiera ser condenada una persona en la República Dominicana es la de 60 años. Esto de cúmulo real y de cúmulo ideal era una clasificación jurisprudencial y doctrinaria en la República Dominicana es otra de las figuras que entra ya por la vía legislativa y es explicada de manera directa por la norma. Otro aspecto que resultaría interesante en su momento ver es cómo el papel que juega el cúmulo de penas y el cúmulo real y el cúmulo ideal cuando la infracción se comete acompañada de la asociación de malhechores y el trato que este se le viene a dar en el código. ¿Verdad? De que el tipo de asociación de malhechores es un tipo independiente y autónomo independiente y autónomo que se caracteriza aun cuando la infracción que se pretende cometer a través de ella no se comete. O sea la asociación de malhechores Me ha parecido a una conspiración. Bueno yo he acuñado una frase para explicar esto que es una frase folclórica dominicana la manera como quedó incorporada la asociación de malhechores en la República Dominicana hoy día si la comparamos con la figura de la conspiración norteamericana yo pudiera decir que es ni tan lejos que no alumbre al santo ni tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no lo alumbre. O sea es una figura que se acerca bastante a la conspiración pero sin llegar a los extremos de la conspiración norteamericana porque la conspiración en Estados Unidos según la ley norteamericana basta con que tú te sientes en un café con alguien que es un delincuente para que ellos entiendan que hay conspiración y es una figura muy extrema ¿verdad? Terrible. Ahí está el caso casualmente que se ha estado mucho en los medios de comunicación en el caso Banja condenada a 10 años de prisión porque sencillamente trabajaba en una clínica y en esa clínica se cometió el fraude al Medicare pero que ella no tenía conocimiento ni fue partícipe de nada pero por el hecho de trabajar se suponía que por su inteligencia por su formación ella debía saber que se estaba cometiendo el fraude al no denunciarlo la incluyeron en la cooperación o sea a estos extremos no llega la figura de asociaciones malhechores como se organiza en el código ahora sí esto sí lo que hace la asociación de malhechores es que si dos o más personas se reúnen y se ponen de acuerdo y dicen mira vamos a dedicarnos o vamos a cometer un delito es otra particularidad hoy día la asociación de malhechores se estrecha está estrecha a que se cometan crímenes primero que sean de naturaleza criminal hecho que sean de naturaleza criminal y que sean más de uno esto se amplía la norma en ese sentido porque permite que con que haya acuerdo para una independientemente de que sean delitos o crímenes se comete la asociación de malhechores pero si unas personas se reúnen en un lugar y se ponen de acuerdo mira vamos a cometer tal delito ya por ese solo hecho por haber llegado a ese acuerdo ya cometieron la asociación de malhechores independientemente de que se produzca o no de que cometan digamos por ejemplo que nosotros aquí digamos señores pero mire este ejercicio está muy duro vamos a dedicarnos vamos a atracar mejor y entonces nos ponemos de acuerdo en los momentos horas y esas cosas que vamos a cometer ese hecho ya nosotros cometimos asociación de malhechores bueno yo pienso que como dice vamos a tener que abrir otra sesión otro programa porque quedaron muchos temas pendientes de la reforma del código penal y vemos hemos visto también la facilidad explicativa la didáctica que tiene Ulissi Bonelli para explicar cada uno de los cambios que se están produciendo del código penal dominicano que está en curso en el congreso nacional su aprobación de manera que vamos a pactar para un próximo programa la presencia de Ulissi Bonelli y por demás está decirle que agradecerle su presencia aquí principalmente muchas gracias la invitación será aceptada cada vez que me la curso de Ulissi Bonelli Gracias por ver el video.